Hoy me siento aquí, hoy me veo así, sabiendo el porqué de todo. El tiempo se fue, te fuiste con él, es tanto lo que siento y lloro. No lo supe hacer, no te supe dar, aquello que te merecía. Me dijiste ver, te dejé marchar, me convertí en un hombre solo. Vivo para ti, sueño para ti, no quiero nada más. Vivo para ti, sueño para ti, es lo único que siento que tengo. Decidí cambiar, me atreví a ser yo, el corazón ya no controlo. Ahora pides más, ahora siento más, mi mente busca en tu recuerdo. Has estado ahí, viéndome soñar, latiendo cuando no sentía. Los sueños están queriendo gritar, atrás quedó ese hombre solo. Vivo para ti, sueño para ti, no quiero nada más. Vivo para ti, sueño para ti, es lo único que siento. Vivo para ti, sueño para ti, no quiero nada más. Vivo para ti, sueño para ti, no quiero nada más. Vivo para ti, sueño para ti, es lo único que siento que tengo. Vivo para ti, sueño para ti, sí, no quiero nada más.